Son las 8 de la noche con 14 minutos y en ese momento sobre el cielo para donde sale el sol aproximadamente se puede ver en el cielo esto que usted ve a través de la pantalla y ahí está está sostenido ya tiene varios minutos bueno pues no sabemos de qué se trate pero ahí está ahí está casi ya están desvaneciéndose no luego de repente brilla de repente brilla ahí como he decidido observar este fenómeno no 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 no